Ruling donde quiera, pero usted tiene que verlo Sábados de obligación, los domingos de teteo La semana se anda ruling, aquí siempre hay un meneo La prenda por fuera, haciendo el paqueteo Vamos pa' Crito Red, donde se pone bueno Vamos pa' Crito Red, donde se pone bueno Vamos pa' Crito Red, donde se pone bueno Donde hay pila de mala y se arma el gelvedero Vamos pa' Crito Red, donde se pone bueno Vamos pa' Crito Red, donde se pone bueno Vamos pa' Crito Red, donde se pone bueno Donde hay pila de mala y se arma el gelvedero Va, 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 va Usted tiene que verlo Vaso con el veneno Vamos pa' Cristo Rey donde se pone bueno Donde hay pila de mala y se arma el helvedero Te meto pa'l caliente y tú sientes el chuquiteo Vaso, pongo en la mano, ligao' con el veneno Ruling donde quiera, pero usted tiene que verlo Sábado de obligación, los domingos de testeo La semana se anda ruling, aquí siempre hay un meneo La prenda por fuera, haciendo el paqueteo Vaso con el veneno Vaso con el veneno Ven, dale pa' acá que esto es ruling de verdad Willy, el de los ZM, te empaquetas sin pensar Tengo un gringo ruso que te la deja pisar La Agustina está caliente, un juidero en la cañá Tengo pila de chucky que te brega sin pensar Y un par de santeros pa' que explique cómo entrar Le tiro al Bruce pa' que me pase a buscar Pa' la 4-2 frenar, ruling, ruling de verdad Usted tiene que verlo Vaso con el veneno Vamos pa' Crito Rey donde se pone bueno Vamos pa' Crito Rey donde se pone bueno Vamo pa' Crito Rey donde se pone bueno Usted tiene que verlo Pasamos con el veneno Ah, la chalupe Cristo Rey FJ49 produciendo El puña, mío personal Dímelo Real Pre, el loco Que lo que, el Jason Jr Angelito mi pana, gringo ruso Deja la pisa, ponte chalupón Dímelo Royeloro Gordo, vamos allí, el hijo de papito El nieto de Chichi Gracias por ver el video